A cuatro días de que tomen posesión como diputados federales, la bancada de siete priistas que va a representar a Guanajuato en el Congreso de la Unión, aún no ha definido quién será el coordinador o coordinadora de este grupo. Al parecer esto ocurrirá el día de hoy. Ayer la diputada electa Erika Arroyo Bello señaló que los consensos se están construyendo al interior de la fracción, incluso no se descartó ella como próxima coordinadora de los legisladores guanajuatenses del PRI. Sí, aparentemente hoy se podría resolver esto, ya que en unos días más, el sábado 29 de agosto, se instalará la próxima legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ahí tendría que estar definido. Los diputados ya están recluidos en la Ciudad de México, a partir del jueves 27 ya estarán ahí de tiempo completo. Arroyo Bello destacó que durante los próximos años continuará con el trabajo legislativo enfocado en el ámbito del respeto a los derechos humanos. Estas son sus palabras. Yo creo que a todos nos interesa. Es un privilegio poder coordinar a la fracción de Guanajuato, pero no es de interés, es de ser conscientes y ser también sensibles, de ver quién logra los mayores consensos, de ver quién logra esos equilibrios de los que hablamos. Esto no es decisión de uno solo, naturalmente que a los siete nos interesaría. Sería un privilegio, reitero, pero es cuestión de practicar los monos de mis.